hola gente estamos en un nuevo vídeo estoy aprendiendo a jugar carbon duty mobile en pc con teclado la verdad pensé que era fácil pero cambia bastante los simuladores son un poquito resabiados y molestan la cuestión pero pues estaba acostumbrado a ver estos días y vamos a darle un ratito más aquí está el teclado Nice Gamer sencillo pero cumple con su función hasta el momento bueno vamos a echar una parte de guardando vamos a multiplicar ahora y después vamos a pasar el rollo ya viene lo chido esto sube rango entonces vamos a darle vamos a ver vamos a ver si hay alguien para jugar y no se lo que se dio no se lo que se dio o no se lo que se dio 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 bueno lo mas dificil que me ha parecido es para hacer un ejemplo agarrar algo de la pantalla pues osea como cuando voy a hacer digamos a un cambio de arma, cuando estaba aquí en el Battle Royale, cuando no me sale pues con una ruedita, me cuesta rato, me cuesta, y pues al saltar para correr, al saltar rápido, porque no estoy muy acostumbrado, se me dificulta rato, pero he estado practicando bastante y creo que he mejorado, he mejorado, la verdad pues, el teléfono se me iba mejor, pero pues ya, como, se me dañó el otro teléfono y este es muy pequeño, los dedos no me dan para jugar acá, entonces me toca, si o si acostumbrarme aquí en el PC, bueno, se escucha unos ruidos raros, silencio, pre partida, alguien no la ha cargado o alguien se salió, creo que se salió alguien, si se puede franquear acá, que tan intenso nos salió el grupo No ve a nadie hasta el momento Hasta el momento no va a dar nada Oh, me le erré Solo a mí se me ocurre Y me asomara de primerazo Obvio me le regalé De una manera Me están dejando mi hermano Vamos a cambiar de arma Siento que Ok Corrieron por la espalda Estaba mirando el radar Estamos calentando Vamos calentando Oh, estos manes están calientes Oye Sí Un grupito dorito Está bien, está bien, está bien Ah, bueno Llevaba como unos Seis Cinco No, pongámoslo unos cinco o cuatro meses No exageremos tanto Es que no jugaba porque pues Desde que se me ha dañado el semi No había vuelto a jugar Y pues hasta ahorita Que sigo Y pues Tratando de recuperar el nivel Estamos flojitos La verdad Por la espalda No estoy mirando el radar No me estoy concentrando ¿Por qué yo? ¿Por qué? Es que a mí Preciso Lo sueltan ahí Uy, no hermano Me están dando una pela Pero Bárbara No, parcero Tocó papi Usar la vieja Conteado Hermano Estoy saliendo Están saliendo muy de frente O sea No Me están cazando En pocas Ostras No le creo Parcero Están pesando hasta ahorita Están pesando hasta ahorita La verdad Creo que tocó Un equipo bastante Fuegito No, esta partida No pasó nada Me dieron una pela Un equipo Un equipo No un equipo Un equipo Iniec Un equipo Un equipo Vamos a saltar a un feo gente Feo, feo, feo Rata inmunda Bueno Por algo que empieza, por algo que empieza Me sentí neutralizado la verdad Muy rápidos El mismo equipo con ventaja Ya tenían todos los ¿Los poderes que es? 3, 2 Esta pista no la he jugado Yo creo que me va a tocar jugar a... Buscaría destruir ¿Por qué buscaría destruir? Porque no me gusta buscaría destruir No me gusta gente Esta pista Esta es la pista nueva No se me la había jugado ¿Cómo se la paro? No se me la paro No se me la paro bien bien el revolver me va a tocar quitarle esa mira retroceso de ese hijo de puta está muy lento matelo, matelo, matelo son varios no, este maratón está dando dale matalo hombre que te está dando la espalda no le creo no le creo matalo weón, ¿para dónde vas? no no, 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 no no lo puedo creer hermano se está escuchando hermano no puede ser manco pero no tanto en la vida hermano Marce acaba el trabajo usted porque este otro no pudo que berraquera la socio vamos, 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 vamos que si se puede, vamos te está esperando, te está esperando vamos, vamos ahí wey, ahí wey bien, bien, bien ah, con esta arma que casi esta arma hace poquito fue que la puse hasta ahorita se va aprendiendo a ver con ella ya me estoy adaptando ya wey, ya wey, ya wey wey, ya wey, ya wey bueno, terminé el último eso es un chimbazo que no lo encontré y esta arma es solo y esta arma no te bajes n no, esta arma no te bajes tampoco, esta es otra arma nueva que puse no No, no he jugado mucho con ella. Chimba me los encontréis aquí viejos. Vamos a seguir, vamos con ella. Le cogemos el de la cancha. Ok, ok, ok. ¿Cuántas rondas hacen falta? Creo que una. No es estable al disparar. Oh. Lo mataron ya. Ah, faltó una ronda. No, no, no. La bomba está encontrada. Destruir el objetivo. Bomba se acuerda. Están bajando. No es. La bomba está encontrada. Están bajando. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hasta ahorita pues vamos acostumbrando ¿No? Siento que... Me pego un poco A los movimientos a la que salga Me cuesta Oye, como eso no es un teclado gamer La respuesta no es tan rápida como otros teclados, ¿no? Pero... Vamos bien, me gusta Me estoy adaptando Lo único bueno que puedo decir es que La pantalla, wow Pasar un celular a una pantalla es bastante... La diferencia Bueno, vamos al otro y... Seguimos con un Battle Royale Se está poniendo... Bueno, bueno, bueno Me gusta, se pone como adictivo, adictivo Me da como... Lo que no me gusta ese de... Partida de Igualada es que se demora mucho en... Bueno, esta no se demora tanto... No me gusta... Esta... En emparejada Yo... Otra Tierra de Frankear, no esta... Ah, tambien vengo... Vengo... Tengo que Frankear. Porque... No era mi fuerte Esch Siempre Me había basado más en Cerca Cuerpo a cuerpo Mierda como a fallar Dos tiros así Puede ser que manco Manco Creo que me va a salir alguien por la espalda Siento que no sé ¿Qué le pasa a esta arma? Cáncer Ahí no había nada que hacer Ya me tenían la mira Estaba muy lejos ¿Qué le pasa a la espalda? Ahora que me subo aquí a campaña Ahora si no pasa ningún hijo de pucha ¿Los perros? ¿Dónde están? Ya, bien No, me dormí un segundo y me bajaron Puede ser No, me amén No, me ataquen de aquí No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo Son bastante astutos Arriba, arriba, arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Ok, no. Bien. Bueno, esto quiero que sea. Vamos a cambiarnos. Además, cuerpo a cuerpo. El rey en la partida. Pero nos pueden sacar ventajitas. Si no, no lo hicimos. Muy bien. Precisamente. Precisamente la bomba. Hey, que pensé que lo haya matado. Juro que pensé que lo haya matado. Tira mucho mierda. Ay no me gusta jugar con tanta tiraera y cosa, parce. Eso es pura rabonería. Eso es pura rabonería, mano. Un poco de granadas ahí, huevón. No me gusta jugar con tanta tiraera y cosas, parce. Estaba arriba Cuando lo oí ya era demasiado tarde ¡Puta! ¡Puta! ¿Quién se apunta a la mano? Estoy muy lento, weón Ya lo bajó Ah, no Estos manes ya quieren No, estos manes son bien estratégicos No quieren salir de ese pedazo We've taken the lead Esas son cosas del emulador que no me gusta Aquí al rato se queda pegado como si le dejara el mouse Es... Ahí es... Es pichado ¡Puta! Este man está muy esperando Está muy esperando este man Muy difícil de hacer No, no la remontaron No la ganaron ¡Ah! Qué rabia, parce No, espérense No, no se tiren No se tiren No se tiren Que nos la van a ganar Ya nos están Es puro esperando No solo nos están esperando No, no se tiren No, no se tiren No, no se tiren No, ya, no, no No jodan Ya, no me jodan ¡Qué mierda! ¡Puta! Regale la muerte ahí Bueno, bueno, hice una muerte No, no Nos ganaron No ganaron, no ganaron ¡Ah! ¡Por una muerte! Partida tan reñida, parce No, este man hizo Este man hizo de las suyas La verdad sí hizo de las suyas Me quemó, amigo ¡Ay, gente! Estuvo buena la partida Lástima que no la hagamos pego a ganar Más una modificación Porque siento que el rifle No sé si se la mira No sé si la mira No sé si la fire ¡Gracias! 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 Creo que voy a cambiar la espada Si, voy a cambiar la espada Voy a terminar mi tameo ¡Gracias! 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 ¿Tiene cuánto? 52 de base tiene ¿Cuánto tiene de movilidad? 105 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy como hackeando cañón eso se ve bestia bestialidad hace eso pero la movilidad me la baja mucho se ve una chinga la movilidad se ve al alcance baja el alcance con este se ve tenebroso creo que podríamos arreglar vamos a arreglarle con así con el brazo le voy a arreglar eso perfecto perfecto vamos a ensayarlo a ver que tal y vamos a darle un camufladito a que no sea 308 uy tenía camuflado para esto no sabía especial no tengo nada no yo casi no tengo nada en esta cuenta empezar a coger cositas a ese rojo nada nada es que realmente ah pero porque los otros no cogen así todo el arma esto solo le coge el pedacito de arriba no bueno bueno vamos a darle última ronda y vamos por el battle roger y vamos por el battle roger vamos a enseñar el arma secundaria que tal quedo se ve como le dice se ve este mame peorísimo se ve como es que se le dice eso este ay marciano este quedo ay no porque no quedo puedo cargar así cargue papi lo están violando a uno bueno de aquí que uno le mete los tiros pues quedo sabrosita para que tiene un arma secundaria papi quedo sabrosa sentry gun ready for deployment ¿qué pasó? ay me quedé sin balas yo dije pero ¿qué pasó? sabía que tocaría meter la mejor munición ah ahí sí la cagada vamos a suelta el tiro de una oh no la vi no la vi ya la vi ya ay mi amor te perdono mamacita me harían chito chito me escucharía ¿qué le está diciendo mamacita? a ver si otro me reyenta a ver si otro a ver si otro escuchado pues se me mató ahora y pica pico chito ¡Pegaduro! ¡Pegaduro! ¡Uy uy uy! Me gustó, me gustó. Lo único malo es los dos tiros. Toca... El retroceso también está como malito, pero pega bueno. Para ser un arma secundaria, pega bueno. Quedó pegando sabroso. ¡Ay! ¿Qué pasó? Está muy duro subir de Rango, hermano. ¡Uff! ¿Y ahora qué estoy haciendo ya acá? Bueno, ahora sí vamos a echar el Battle Royale. ¡Vamos! 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 La edición sí es la misma. De verdad parece un malo para mí. ¡Vamos! 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 No tenemos... setenta. ¡Uy! los parces que nos bajan bastante... la precisión nos bajan bastante. a mi pasaría el control entonces nos va el control lo tenemos en 44 entonces sería bajarla en control y darle en este 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 en este